Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Iconi y aquí está su pronóstico extendido. Hoy tendremos posibilidades de tormentas fuertes con granizo, viento impredecible y relámpago. Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 60, después tendremos temperaturas máximas en los 60, 70 y 80 con posibilidades de lluvia hasta el lunes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 66, después tendremos temperaturas máximas en los 70, 80 y 90 con posibilidades de lluvia y tormentas el viernes hasta el domingo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.